Esto es más importante que cualquier carro. ¡Vamos! De acuerdo, Emma. La gravedad es algo que no podemos ver, pero que sabemos que es una fuerza que nos mantiene a todos en el suelo. ¿Sabéis que es un imán, no es cierto? Yo lo sé. Funcionan de un modo similar. La gravedad es como una fuerza magnética. Es una fuerza que impide que salgamos volando al espacio. Siempre nos han dicho que el mundo es plano. Y os han dicho la verdad, no la escuchéis. He tenido paciencia con usted, Sara. Dios sabe que la he tenido, pero esas palabras no puedo consentirlas. La ley de la gravedad fue descubierta por Isaac Newton en el siglo XVII. De eso hace ya unos cuantos años, tío Evan. Solo existe una ley, la ley de Dios. Niños, mirad a vuestro alrededor. Hasta donde alcance vuestra vista. La tierra es plana. Vosotros lo veis así. Porque es así como el Señor quiso que fuera. Si nuestro Creador hubiera querido que andáramos cabeza abajo, tendríamos pies y no manos. La tierra es plana como una bola y blanco vive en todos los lados. ¡Gracias! ¡Gracias!